Seguro, no nos cabe la menor duda, esto no tenemos todavía suficientes estudios, pero es cierto que hay personas que no se habrán enterado, ahora no lo podemos saber porque no hacemos estas pruebas, pero el día de mañana se pueden mirar anticuerpos en sangre y nos llevaremos sorpresas de mucha gente que tendrá anticuerpos positivos, es decir, habrá hecho una defensa frente a una infección que no recuerda haber pasado ni le dio ningún síntoma.